Cayó una bengala a la cancha. Va a venir el saque desde el arco. ¿Viste el despliegue policial de acá? Sí, sí, por eso, por eso te digo. Va sacándola desde el fondo, Boycochea. A un minuto del final estamos, más lo que pueda adicionar Hernaneras. Busca ganar por el río a barco. Termina quedándose con la pelota, Defensor Sporting. Ahí estaba Wunsch, corría Rivero, despejaba Fraquia. Son los instantes finales del fútbol. Aquí en el Francini, con este resultado vamos a los penales. Busca Soria, corre Soria, encara el 18. Le adelanta y pierde con Monseglio. Vuelve a recuperar Gianpaoni. Entregó para Bernal, aquí está Bernal. Por este lado, Wunsch toca para Duarte. Vino para Wunsch, lo marca Ferreira. Rebota en Wunsch. Atención con Valiente, que va alto, que al medio. Guerrero, gol. 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 El Defensor Sporting en el último minuto, señoras y señores. Pizando los descuentos. Se lamenta Tizón. La tocaron Tres y Guerrero. Llega para marcar el gol, que puede ser el del pasaje a las semifinales de la Copa Uruguay. Lo encontró el 25. La cruzó Guerrero. Gana el avión 1 a 0. Wunsch tiene mucho que ver con la jugada, porque va a buscar una pelota que prácticamente es perdida. Y ahí cuando pone el pie derecho y traba, sale la pelota para que después se elabore el pase atrás. Ahí vean. Queda desarticulado. Y hay un gran mérito de Guerrero, que es mostrarse. Lo siempre digo, vos tenés dos tendencias en el área. Una es ir a buscar sobre el arco rival, sobre la raya. La otra es dar el paso atrás para buscar la pelota, para buscar el pase, para buscar el ángulo de tiro. Y ahí se le da. Instantes finales del partido. Hay cuatro todavía para jugar. Definición agónica. En la hora, en el momento para liquidarlo. Defensor consigue el gol y la clasificación por ahora. Quinto gol de Defensor Sporting en esta Copa Uruguay. Primero de Sebastián, que fue amonestado. Segundo gol en contra para Danubi en la Copa Uruguay. Corre por la pelota Duarte.